Él murió, para mi esposo era suerte, a todos los colegios que mataron, ese es el dolor más grande. Tenía tanto, porque viví. Ese día nos llamaron a las nueve de la noche, no hay tres minutos. Me llamó un capellán y me dijo que si hablaba con la esposa del sargento, entonces yo le dije que sí. Entonces me dijo el señor Andrea, bueno empezó a darme palabras, que Dios estaba conmigo, que mucha fortaleza, y le dije ¿qué pasó? Y me dijo ¿dónde está su esposo? Hubo un atentado y él está herido, le dije ¿él está bien? Él me dijo no, él murió. Cuando me dijo eso, yo me quedé callada. Todo el mundo recuerdo que empezó a gritar, mi suegra empezó a gritarme. Mi cuñada ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo no decía nada, mi suegra me arrapó el celular. Y él solamente nos decía, le está bien, esperemos, todavía no, esperemos, todavía no han confirmado nada. Me enloqueciendo, por Dios. Es un dolor tan fuerte, que hay cosas que no recuerdo. En unas fotos que me mostraron, pues todo estaba lleno de cilindros, estamos hablando de que eran unos huecos muy, muy, muy grandes y todo estaba ahí enterrado. Ellos fueron a donde, a la casita que había ahí al lado, a la chusita esa, y les dieron, están viendo como agua y eso, ya para hacer el almuerzo. Porque uno de los muchachos entró de sentinela, no, de sentinela, lo cambiaron de guardia. Y ahí fue cuando ocurrieron los hechos que se estalló lo que estaba ahí, y apenas se estalló eso, entró la guerrilla. Él se levantó y como que, como que el subconsciente, como que su amor de querer seguir adelante. Él caminaba y me decía, muchachos, él caminaba y él disparaba y seguía disparando hasta que como que cayó y cayó, es lo que nos cuenta. Hasta último momento, hasta último momento, el amo tu ejército, amo su país, y él todo lo hacía, todo lo entregó por su país. Un hombre muy noble. Yo hoy en día digo lo que no era este mundo. Él fue un hijo súper especial. Cuando muere Walter, mi esposa se derrumbó. Él no quiso vivir más. Walter muere el 24 de agosto. Y al año siguiente, mi esposo muere el 12 de septiembre. Al ver un hijo, es el dolor más grande. Es la cosa más terrible, no hay cosa semejante. No hay dolor parecido. A uno le dicen, es la viuda, es el huérfano, es la huérfana. Pero si a uno le matan a un hijo, ¿por qué se dice? No hay un hombre. Le quitan a uno media vida. No hay dos hijos. No hay dos hijos. No hay dos hijos. Gracias por ver el video